¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Ring of Elysion, en su página oficial y simplemente hace unos días que salió la temporada cuarta, Into the Wild, y la sesión 4 y la verdad que tiene unos cambios que están bastante bien. En los parches de nota, que yo tengo aquí traducido pues podemos ver lo que nos ponen. Queridos aventureros, bienvenido a Últimas Noticias. Vamos a ver... El resumen. Se lanza oficialmente la temporada 4, se desbloquea el pase de aventura para ir clasificando sus niveles, ganar recompensas y recibir 1500 Epoints de vueltas. Como sabéis, en la segunda ya pusieron para poder sacar la tercera temporada gratis, sin costar nada, y en esta tercera lo han vuelto a hacer y si completabas la tercera temporada, haciendo seis, siete misiones de nueve, que son muy facilillas, te daban gratuito el pase de la cuarta temporada. Lo más importante que podemos ver aquí es que el cliente DirectX12, ya está en acceso anticipado. En la sesión 4 puedes iniciar y reclamar un diseño de arma, prueba gratuita que te entra de aventurero el carácter y el conjunto de apariencias de travesía. Hay nuevas fundas para armas y la caja de suministros de Manny de Neon, que está por ahí. Europa, renovación y marcado rápido. Este sistema de marcado rápido, la verdad que está muy chulo. Y bueno, podemos ver temporada cuarta, durará 10 semanas y así da tiempo para obtener un montón de recompensas y cosas que os gusten del juego. Las recompensas te incluyen un total de 1500 puntos y puedes gastar, si quieres, 950 para desbloquear el pase aventurero, pero es tontería porque según lo vayas haciendo, lo vas consiguiendo y ojalá la siguiente temporada también sea gratis. Personajes, pues hay tres personajes aventureros en esta temporada, con sus estilos y etc. Está Max, que es este, que la verdad que está muy chulo, pinta muy bien, lo enseñaremos en el juego. Está Big Joy, Big Joe, que también es como si fuera un caballero, tiene aquí detrás un escudo y como si fuera un caballero medieval. Muy chulo. Retratos de jugador, apariciones de planeador, la bicicleta, el gancho, la música, cargadores de pantallas, un montón de cosas. El pase gratuito, puedes obtener recompensas para aumentar tus niveles de aventurero, los puntos, etc, etc, esto como siempre. Le podéis echar un vistacillo, página oficial de Ring of Elysion, nota de parches, si no con un traductor de Firefox, cualquier este, os lo sacan. Y lo más importante de aquí es el DirectX12. Quien tenga una tarjeta que sea la 1060 Ti, la 1660, 1070, 1070 Ti, 1080, 1080 Ti, 2060, 60 Ti, tal, 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 tal. A partir de la 1060 Ti, podéis disfrutar, en modo beta si están un poco de prueba, pero es un buen paso, del DirectX12, que la verdad tiene que tener un rendimiento. Yo tengo una 1050 Ti y, bueno, también han dicho que van a ir reduciendo gradualmente los requisitos mínimos en diferentes etapas y no sé si quizás vuelvan y bajen un poquito más de eso, pero no creo. Será simplemente, pues, de esas tarjetas les irán poco a poco reduciendo para que la calidad sea mayor. Y, bueno, se ha renovado la isla, ha recibido un lavado de cara, aunque ya lo recibió también en otras temporadas, porque siempre van mejorando los interiores de las casas, la vegetación, todo esto. Pero ahora la isla paradisíaca se ha convertido en una isla tipo desierto. Sigue habiendo vegetación, pero que la verdad hay bastante vegetación, muchos sitios para esconderte, como incluso yo creo que más que antes. Y se incluye el desierto de Gobi, el suelo rojo, el Loes y los bosques de coníferas. Y se nota un montón. Y luego esto sí es interesante, el sistema de marca rápida. Esto simplemente ha sido rediseñado y ahora te permite a los jugadores marcar a otros compañeros de equipo, pues armas, equipos, accesorios, vehículos, lanzamientos aéreos... Simplemente mantienes esto cierto, vas con el personaje, ves un objeto y ya te marca, si quieres, te sale una leyenda que pone con la Q por si quieres marcarlo. Y entonces cualquier compañero ve qué es lo que has marcado y si le interesa. Por ejemplo, pues eso, un botiquín, un accesorio, un arma, pues ahí está. Y luego hay cuatro tipos de marcas. Precaución, movimiento, asalto y alguien ha estado aquí. Y simplemente con la Q predeterminada directamente, pues simplemente tú te pones encima y marcas. Cuando veas un enemigo le marcas, que eso ya estaba de antes, pero ahora está más chulo, está más logrado. Y bueno, hay una caja de regalo de aventurero que también te dan para agradecer tu apoyo. Y bueno, está bien, la recoges y yo no sé qué es lo que me dieron. Me parece que este, el parapente, creo que sí. Y bueno, poco más. Luego esto, sorteo de la suerte. Ah, sí, el sistema de sorteo que hay una parte que si tú tienes puntos, no vas a gastarlos en el pase de batalla, como es lógico. Siempre hay un apartado en el que gastas 50 points. Y bueno, hay ciertos elementos que van como tipo ruleta, pipipipi, te toca. Y el que te toque ya queda marcado. Puedes volver a jugar si tú quieres y te apetece otro día o lo que tú quieras. O no jugar. Es como ya sabéis, un premio de estos tipos, lotería. Y nada, apariencias nuevas como esto, que está muy chulo, aquí del coche. Nuevos muñequitos y accesorios para llevar en la mochila. La bici, el glider, el gancho y pieles de armas nuevas también, que se llaman Neon Maniac. El otro día gasté 100 points, porque ya que no hay pases de batalla y todo eso, de momento los están dando gratis, pues bueno, es una manera de apoyar también. Y me gasté 100, que tampoco igual, y esa suerte. Y te puede tocar, a mí me tocó de la P90 y me ha tocado uno muy chulo. Y nada, el costo de abril son 100 points y calidad épica tienes un 1,5% de posibilidades. Rara un 20%, infrecuente un 78, que suele ser y tienda de fichas y tal. Luego los tokens, si te toca algo repetido te van dando un token y luego hay un apartado, donde hay unas skins de armas muy chulas, la verdad, pero valen muchos tokens. Eso tienes que, yo solo tengo dos, porque apenas compro cosas de estas. Pero al que le interese o le guste, que sepa que puede acumularlo. Se reinician otra vez las tablas de clasificaciones, otra vez vuelve todo a cero. El batalla Buddy, este igual, para celebrar, te permite que los jugadores obtengan más premios exclusivos con sus amigos. Esto lo podéis leer, no es tan poco interesante. Esto cada vez que, cada 24 horas, la primera sangre, como se suele decir, simplemente es que tú matas a alguien o si juegas en squad matas a una persona y ya te dan una caja, que se llama primera sangre. Y nada, suelen ser puntos o te dan algún objeto. Y se vuelve a reiniciar una cuenta que hasta dentro de 24 horas no puedes conseguir otra caja. Y bueno, ajustes, tal, se eliminó, estilo de reproducción, corrección de errores, se ha solucionado problema del modelo de helicóptero, una animación del gancho de agarre del personaje, textura de superficie del mar, bueno, ciertas correcciones que hacen. Un saludo, muchas gracias. Y la verdad que está bastante chulo. Y luego, eliminando aquí este para no hacernos un lío, podemos ver que aquí siguen haciendo correcciones, estos son de los últimos parches, en el que están arreglando la iluminación de la vegetación, actuaciones de sombras, detalles de textura, como vegetación a distancias lejanas, y luego, por ejemplo, hay soporte para AMD de DirectX 12. Windows 10, 8 GB, tarjeta, tarjeta gráfica AMD, aquí está añadido los modelos para los que tengáis la tarjeta AMD. Y bueno, si deseas experimentar, pero accidentalmente, haz clic en el cuadro emergente. Esto es que dicen que cuando tú tienes un tipo de tarjeta así, a mí no me ha salido, directamente te pregunta si quieres probar DirectX 12. Le das y lo probarías. Que no te interesa, la próxima vez que reinices el juego, puedes volver a tu sistema normal. Corrección de errores, solucionó un problema de monitores 21.9, se corrigió, bueno, cosillas. Este también está visto. Y esto, bueno, pues son los últimos parches. Este sería el último. Igual, sombras, vegetación, resoluciones, optimizados las portadas de música del lobby, se corrigen bloqueos de clientes, un problema en los efectos de pared volcánica, tal, tal. Bueno, son cosillas que van corrigiendo. En la temporada de atrás, también hicieron, por ejemplo, esta sería un balcón y si saltas a una casa al lado, te puedes enganchar a la ventana, a la cornisa. Esto creo que lo han implementado, ahora va a salir en modo beta, en Player Underground, que va a ser tipo cornisas. Yo lo he probado y la verdad que está muy chulo aquí, porque saltas de ventana a balcón, de ventana a ventana, un poco como tipo parkour, ya sabéis. Y la verdad que mola. Lo que no he probado, que me imagino que se podrá hacer aquí, porque esto lo sacaron ya hace más de casi dos meses, mes y medio o algo así. Es si es de cornisa a cornisa, porque de todas formas, yo creo que sí lo hace. Pero bueno, que Player Underground lo va a sacar ahora en el modo beta y cuando lo tengan listo, que también va a cambiar la perspectiva del juego, va a ser muy chulo, pues lo lanzarán de manera oficial. Y bueno, esto es todo. Si os ha gustado, pues nada, like, favoritos, ya iré enseñando por ahí alguna que otra cosa. Acaba de empezar, lleva desde el día 5. Y nada, espero que os guste, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao!